Es el gallo Vamos lárgate, ya no me ruegues La cagaste y perdón le pides Sabes lo que hiciste y aún no hiciste Si a otro se suele pediste Y no estés triste Hubieras tus avenidas cuando en su cama te metiste Vistes y ahora por ti Todo se acabó Por tu lujuria se fue el amor Pero vete y ya nunca vuelvas Como los pájaros ahora vuela Y como las perras ahora ladra Por ese hombre que te quiere y que te ama Y nunca tendrás El sexo te llama y hacia él Siempre tú irás muy tonto Fui al creerte que la gente cambia Y puede quererte Tú solo cambiaste para cogerte Y perdón por la palabra Te lo advertí No juegues con el hombre que te ama Te desea mi vida ahora vete con el que puta te llama Y la lana con aquel te la ganas Me dejaste por eso al ver que mi billetera no tenía ni un peso Y rezo con rosario en la mano Que Dios contigo sea muy malo No te deseo lo mejor Tú me lo deseaste Por favor neta te digo lo que eres una puta bien completa Yo si me enamore pero te dejé Gracias que me enteré que era una puta la que quería como mujer De abrir los ojos De abrir los ojos aunque poco a poco en el transcurso me vuelvo loco Pero valió la pena Ahora si vete a la verga Eras mi todo y ahora no eres nada De ser mi novia ahora eres una zorra Pensaste en el dinero todo te provoca Ahora vete con el que te mete la vergota Andy ve y alárgate Por dinero me cambiaste para sentirte más mujer Por favor por la avaricia tu vida será de dolor Por sentir satisfacción te crees la señorita perfección Eres una tonta ilusa que solo usa lana para que luzca Según ella brilla como estrella Pero en corto le bajan el garzón Se la cogen Según ella es la que escoge Por dinero te vendiste Eres una puta Y como te vistes pareces prostituta Me enamoraste Al ver que tenía dinero Y yo pensaba en amor sincero Ese del bueno Pero el dinero se acabó Y tu te fuiste Por dinero me cambiaste Aquí tu perdiste Y ahora vienes a pedirme perdón Porque tengo éxito Pero seamos sinceros Mi cartera está llena Y según a ti te llamó Pero el dinero te queda Pero el dinero te queda tal anillo Agradezco que no soy yo el que te lo mete por el fundillo Ahora sí Ahora sí Fuimos del momento de sacar la letra No lo hicimos con la intención De ofender a nadie Pero claro Si les quedó el saco Pues ahí sí es su problema No el de nosotros Gracias por el apoyo Astrid MC de México City El gallo de Guadalajara 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 Guadalajara